Andrea adelante Muy bien, estos son los hinchas Sí, por favor Andrea Estamos en los exteriores del Estadio Nacional y vemos como es que los revendedores se encuentran en estos momentos tratando de hacer justamente las acciones para poder vender esas entradas para el esperado partido de Perú-Colombia aquí en los exteriores del Estadio Nacional La policía está en las emediaciones y ha tratado de sacarlos Vemos que hay un vehículo justamente de la Policía Nacional que está tratando de sacarlos porque ellos se han amanecido aquí en las calles Muy buenos días, ¿qué tal? Ustedes están vendiendo las entradas para el partido de Perú-Colombia Sí No, están queriendo comprar, Andrea No sé si no puedo venir el día viernes pero al venir el día viernes no vamos a poder alcanzar las entradas Al venir el día viernes no vamos a poder comprar las entradas porque la cola va a estar demasiado larga ¿Y desde qué hora están ustedes acá? Desde ayer desde las 3 de la tarde pre Sí ¿Y mucha gente que ya les ha comprado las entradas? Andrea No, todavía Sí, Andrea A ver, vamos a... ¿Aproximadamente cuánta gente así como ustedes viene desde la noche a, digamos, amanecerse para poder comprar estas entradas? Muchas ¿Revenderlas? ¿Revender? No, más que nada es para la familia No revenden ustedes No quieren revender ustedes No, es para la familia Para la familia Por ejemplo, ¿tú cuántas entradas has comprado? Será 3 A ver, no sé si me permite En este momento se van a disponer de retirarme con Andrea para poder... No se depende porque no creo que se retire Mi compañera, como ustedes han visto la gente aquí está en las inmediaciones del Estadio Nacional Los revendedores ellos están todavía aquí permaneciendo porque están, pues, a la espera de que vengan los hinchas para poder conseguir estas entradas del esperado partido de Perú-Colombia Compañeras Bien, Andrea Bueno, gracias por la información pero lo que están esperando estas personas y lo que queremos saber más bien es que si son hinchas o revendedores El asunto es que recién esta mañana se van a abrir las tiqueteras para poder vender las entradas y hay mucha expectativa al respecto Y es la segunda vez que los están desalojando Ojo Pero no me queda claro si son hinchas o revendedores deben haber de los dos porque hay mucha emoción al respecto y la verdad es que alguien que quiere estar dentro del estadio para expectar el partido es capaz de quedarse toda la madrugada Lo que tiene que hacer la policía es poner orden porque lo que se hizo en días anteriores es colocar como parcelas con el nombre de las personas Sí, escribieron en el suelo el nombre de las personas como lotizando los espacios a un lado del estadio y claro, eso tampoco se podía permitir Bueno, está bien que vaya la policía al lugar debe poner orden porque ayer también los ánimos estaban un poco tensos en las colas de los cajeros del Banco Continental que tuvo esta preventa exclusiva Ahora, por supuesto, que va a haber más tensión todos van a pugnar por tener una entrada y tiene que hacer bien la policía en discernir quiénes son los revendedores y quiénes son los verdaderos hinchas porque la reventa de este partido la verdad es que va a ser altísima claro, todo se basa en la oferta y la demanda pero no se puede permitir que personas hagan su negocio a costa de otros sincronización